señores magali llama chismosa y sin oficio a mi colombia por revelar supuesta discusión por vestido aclarar en quién es magal y por favor magal y feble nuestra amiga mira ella como saben pues es la responsable de mi república y un universo aquí en república dominicana y se ha generado una situación de que de unas declaraciones de mis colombia pero la directora de mi república magal y feble llamó chismosa y sin oficio a la candidata colombiana camelia abella tras afirmar que hubo una pelea o sea la colombiana por un vestido entre la dominicana mariana downing y la representante del salvador isabella garcía en la concentración del universo 2023 celebrado en el salvador para recordar que magal y feble fue la que la que al mismo tiempo estaba dando la asesoría a mariana downing dominicana y a la miss salvador traición a la patria llama eso vamos a ver el vídeo para qué vamos a estarle dando atención a gente chismosa que sin oficio que obviamente sin oficio una candidata mía llega tan lejos y yo le permito que ande chismeando porque ahora la gente la va a ver a ella porque dijo un chisme no porque llegó tan lejos no porque es la primera madre que llega que se clasifica como le dije antes en el área de maquillaje trabajan muchas personas y yo estoy segura que si el director de maquillaje ve una conducta inapropiada esa conducta le es reportada al director inmediatamente eso para que ustedes lo sepan y segundo no es verdad aquí no ha habido nunca nunca ninguna pelea por un vestido dorado nunca yo después voy a subir el vestido que si había una idea de un vestido pues siempre ha estado como 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 que le queda grande ese puesto no sé que parece que nadie lo quiere ese puesto aquí es de magal y febre ella careña por papá no careña por lo quiere pachapó lo quiere ya lo dijo públicamente que hay que hacer para que ella lo tengo es así mi amor no porque son gente que están son gente que están para estar detrás de cámara villalona entonces personas como tú lo sacan al aire porque hay gente que para desbloqueando gente que no tienen nada que ver pero por ejemplo jessica que se ha control de personas al aire que no están para tarde donde están detrás de cámara la amiga de ella y son gente están para estar detrás de cámara usted no es figura magal y eso es por elección yo creo que soy entre designación y la influencia y todo eso porque el que en mi república la franquicia de aquí depende de la franquicia internacional entonces aquí para allá está bien pegada está bien pegada para decir por aquí lo que sabe mucho de ella porque ha tenido varios fracasos bueno tenemos desde cuándo con esa mujer son personas que tienen que estar detrás de cámara pero en el caso de magal y ella no lo hace porque es ella la que lo propone quieren estar quieren ser protagonistas la protagonista es la que representa el país por no ella porque acuérdate que ya está metida en un lío con la tora pero lo que yo digo es si ella es asesora de porque yo dominicana de la ministra de pulga si usted se asesora de una se queda con usted no puede asesorar a otra no sé por eso fue que se pelearon la dominicana y la colombia salvadoreña en esa dominicana no pasó al top 20 y la salvadoreña así no sé ya se sólo al lado así pero una cosa es que sea normal y que sea algo hay dinero que pichamos si no y para atrás el rato y mira porque me tienes a través de la que esto de magali llamando chismosa a una representante de colombia eso es muy mal eso se ve muy mal o sea creo que ahí se ve la falta de altura y de comportamiento de magal y feble con sus con las concursantes de otros países porque imagínate tú crees que así la van a llevar a la van a contratar a otros países para asesoría no entonces lo que ya ha hecho reina así que sí que pero de esa forma con ese comportamiento no hombre magali vamos a ser no ya no se reina guía a esas chicas pero ya son las que lo dan todo allá arriba pues puede ser que yo me prometo que tengo un guía que le haya enseñado a desenvuelvese pero ya neto y que está brillando adelante ya no puede decir que ya la que lo ha hecho tampoco que lo ha hecho